¿Te acuerdas de nuestro primer perro? Fui a una tienda a comprar uno de esos collares que llevan unos clavos. Si tiras de la correa, le duele. Pero solo cuando desobedece. Mucha gente cree que usar esos collares es cruel. Yo creo que los otros son los crueles. Porque hacen que los perros se comporten mal. ¿Sabes lo que pienso? Que debí haberos pegado aún más fuerte. Y como padre... Es culpa mía. Y lo lamento. Odio a mis hijos. Ya está, ya lo he dicho. La verdad es que son parásitos. Nos han convertido en otras personas. Ojalá nos hubiera tenido. Mamá, no puedes decir eso. Por el amor de Dios, cállate. Kitty. No, yo habría sido una reina de la belleza. Y me tengo que alegrar. Íbamos a ser como los Kennedy. Y por eso era tan duro con nosotros. Y entonces me di cuenta de... Lo cruel que era todo en esa casa. No iba a acabar nunca. No podías escapar. Y siempre iba a elegirle a él antes que a mis padres. Veo lo que sucede cuando los niños no reciben el cuidado necesario. ¿Qué pasa entre los chicos y tú? No se lo diré a nadie. Es tu culpa. Has destruido a esta familia. Fin de acuerdo. Sin de culpa. ¡SUSCRIBETE!